Estamos de regreso, un hecho importante que hay que destacar es que México tiene hasta 30 años de rezago en materia de separación de residuos como el plástico comparado con ciertos países, sobre todo de Europa. Permítame ponerle un ejemplo, en 2012 fueron recicladas 780 mil toneladas de plástico, lo que equivale a casi el 13% del consumo nacional. En ese año fueron recolectadas 6.1 millones de toneladas. Esas cifras indican que es necesario crear una política nacional de reciclaje, dado que este mecanismo contribuye de manera importante a la sustentabilidad de la industria. Le presento ahora el siguiente sondeo que preparan nuestros compañeros y enseguida regresamos a la mesa. ¿Cómo se para usted la basura? Este, bueno, en una bolsita metemos la orgánica y en otra la inorgánica. ¿En su casa recicla algo? Este, sí, los botes de pet. ¿Tú cómo separas la basura en tu casa? La verdad no la separo, no, no tenemos esa, no, no la separamos. Orgánica e inorgánica. ¿Hay algo que utilices en tu casa que sea reciclado? ¿Qué medidas o qué sugieres para que la gente empiece a reciclar? Bueno, empezar a separar lo que te puede servir para armar algunas cosas, como botas de basura, los cuadernos, igual reciclar las hojas con solo las copas de algún lado. Pues que primero se informe exactamente qué es lo orgánico y qué es lo inorgánico. Tener información primero, para antes, para posteriormente hacerlo. ¿Hay alguna cosa en tu casa que sea reciclada? ¿Reciclada? No, creo que no. ¿Tú qué medidas o qué sugerencias le darías a la gente para que aprendiera a reciclar? Bueno, empezando por separar la basura, obviamente quitando los alimentos, separando eso, separar el vidrio, el cartón, no sé. ¿Tú cómo separas la basura? ¿Orgánica, inorgánica, por supuesto, y las pilas las pongo en un puesto, de repente voy pasando y me doy cuenta que hay un depósito de pilas, y ahí lo deposito, las voy guardando y ya, cuando sé que voy a pasar por un lugar donde están, pues ya las reciclo y ya las guardo. ¿Hay algo más que reciclas en tu casa? No, 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 de hecho todo eso lo hago por mi trabajo, entonces ahí como me enseñaban a hacer todo eso, así lo voy separando. ¿Qué medidas o qué sugerencias le dirías a la gente para que aprendiera a reciclar? Que primero identificara cuáles son las, este, la basura orgánica, la inorgánica, y que también, pues, si lo va a dejar en un bote de basura, donde especifique que sí sea el correcto, y también a los que recogen la basura, que pues no la anden revoloteando por todos lados, porque no tiene caso que tú la recicles o que la estés separando, cuando ellos la están, este, pues toda mezclando. ¿Hay algo en tu casa que tengas reciclado? De momento no. ¿No recicla? No, o sea, generalmente se va a dar toda la basura. Bueno, pues ahí tiene usted las opiniones de diversas personas entrevistadas por nuestros compañeros reporteros, y me llama la atención esto último que alguna de las personas señalaba en el sondeo. No tiene ningún caso separar la basura si ellos mismos, es decir, quienes acopian, quienes recogen, la van a revolver. A ver, Lourdes, ¿hasta qué punto es cierta esta afirmación? A mí me parece, y voy a ser aventurado y atrevido, me parece francamente ignorante, porque al menos en lo que a mí me toca ver, que es muy poco, y es lo que compete a mi vida como ciudadano, digo, en una colonia del Distrito Federal, donde incluso, si no separamos los residuos, que ya me dijiste que no se dice residuos, ¿no te los reciben? No, sí te los reciben, pero te sancionan. Ah, ok. Te sancionan, o luego te dejan sin servicio dos o tres días, entonces, el día que en el condominio, alguno de los vecinos decidió entregar sus desechos orgánicos en bolsa de plástico, porque ahora te piden que no vayan en bolsa de plástico, que vayan solo los desechos orgánicos, sin la bolsa de plástico, pues te quedas sin servicio de recolección dos días, es una forma de sancionar. Y a nadie le gusta tener la basura ahí, porque además huele feo, y se ve feo. Sobre todo los orgánicos. Los orgánicos son los que huele feo, y se ve feo, y se amontona. A nadie le gusta tenerla ahí, ¿no? Pues, en lo que a mí me toca ver, y no voy a defender al servicio de limpia del Distrito Federal, porque no es de los mejores del mundo, porque claro que es de los muy malos, pero lo que a mí me toca ver, no es cierto, en lo que a mí me toca ver, subrayo, que en el camión revuelvan las cosas, que las separan. Pero hay gente que piensa que sí. A lo mejor yo estoy muy equivocado, ¿no? Es que fue una práctica anterior a la que existe actualmente. Sí, pero este sondeo lo hicieron ayer, ¿eh? Sí, eso está equivocado. Esa fue una práctica anterior, y coincido contigo. Yo creo que todo lo que aportemos todos en materia de separación, y limpieza de nuestros residuos, y reciclaje de los mismos, todo va a servir y todo va a ayudar a mejorar la situación de este país en ese tema. Sin embargo, también debo de reconocer que es demasiado desmotivante para las personas que cuando recién se había entrado en vigor la ley de residuos en el Distrito Federal, efectivamente la gente empezaba separando sus residuos sin necesidad de amonestaciones, sin necesidad de multas, sin necesidad de sanciones, y sin embargo, cuando la entregaban, el camión rompía las bolsas y revolvía todo, ¿no? Entonces, eso era lo que le desmotivaba a las personas. Es una práctica de parte de que tenía que aplicar las normas. O una pésima práctica, porque ahora nos cuesta el doble de esfuerzo convencer a las mismas personas. Pues alimentamos el esergicismo desde el gobierno, desde la autoridad. Entonces, nos cuesta el doble de trabajo el poder hacer partícipes a las personas de estas actividades, ¿no? Separa tus residuos, manténlos limpios, entrégalos de manera separada, etcétera, etcétera, ¿no? Cuesta mucho y caemos en este tipo de cosas. O sea, si no lo haces, no recibes el servicio del camión, o tienes una sanción, o tienes una multa, ¿no? Pero lo que me parece más grave es que hoy día hay gente que argumenta que en el camión la revuelven. Y con eso justifica el no separarla, ¿no? Yo creo que todo el mundo debe saber lo siguiente. El sistema político mexicano, hablando de gobiernos locales, no funciona. La parte de los servicios urbanos, entre ellos la recolección, barrido, recolección de residuos, lo hacen las mafias, por un lado de los empleados, del propio gobierno local, y los pepenados. Entonces, en tanto tengamos esas mafias que no hemos podido romper, yo no creo que... No hemos querido romper. Bueno, pues es que son veintitantos mil votos, multiplícale por diez, pues yo creo que son muchos votos para los señores del gobierno. A ver, a ver. El tema es que los gobiernos... Pero el partido político que tiene a los basureros en el Distrito Federal... ¿Tiene el miedo? No, no, permítame. Que los tiene incorporados a él en el Distrito Federal, hace diecisiete años que perdió el gobierno de la ciudad. Entonces no creo que sea un tema de... Bueno. Porque hoy el presidente del PRI en el Distrito Federal es el líder de los pepenadores. Bueno, entonces... Y ese partido, desde mil novecientos noventa y siete, no ha ganado una elección en la ciudad. Bueno, el problema es que se pagan más de seiscientos veinte millones de pesos a los que tienen que recoger y barrer... ¿Quién se los paga? ¿El DF? ¿El gobierno del DF? ¡Claro! Entonces el problema es que esos seiscientos veinte no dan resultado. Ahora, seiscientos veinte millones de pesos son suficientes para recoger los residuos, desechos o basuras, si le vamos a mal llamar, de una ciudad de ocho punto nueve millones de habitantes. Yo creo que con seiscientos veinte la iniciativa privada especializada en el tema lo resuelve. Porque hay una versión importante que dice que uno ve un camión de basura, un camión de recolección de desechos, y dicen, solo el chofer es empleado. Así es. Todos los demás son empleados del chofer. Son voluntarios. Y no son voluntarios porque reciben una cantidad por su trabajo. O son socios. Son sus chalanes para hablar caro. Bueno, pero entonces, mira, el problema es que... Y él les paga de lo que obtiene de explotar el camión. Pero lo que no sabe... Hay una mafia. Lo que no sabe a lo mejor todos los capitalinos es que de esos veintitantos mil empleados que hay en el Sindicato Único de Trabajadores de Limpia del DF, pues creo que trabajan dos mil quinientos o tres mil en todo el DF. Los otros son aviadores, no cobran. Digo, no trabajan, pero sí cobran. Son aviadores. Entonces, más otros siete mil, como tú bien dices, que andan en los camiones, y todos van a la prepe pena. Porque ahí sí, ellos toman ese dinero, esos materiales, y ellos se quedan con ese dinero. Yo digo que con seiscientos veinte sí le alcanza la iniciativa privada para resolverlo. Pero tienes que liquidar a los veinticinco mil y correr a los siete mil. Ese es el tema. No hay ningún valiente que lo vaya a hacer, cuando menos en los próximos años. Yo tampoco creo que sea la solución. O sea, no se trata de correr a las personas, de dejarlas sin trabajo, sin tener una... ¿O sea, no se trata de privatizar la recolección? No, pero no trabajan. No, yo no creo que no. Pero no trabajan. Bueno, los aviadores sí, estoy de acuerdo. O sea, no debe de haber aviadores, ni en un gobierno ni en otro. Así es. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que todas las personas que hoy participan con la pepena pueden seguir participando dentro de este mismo esquema. Solamente hay que poner las cosas de una manera ordenada. Si tú no generas una ley, por ejemplo, tú preguntabas hace rato si tenemos una ley de residuos sustentable. Desde mi perspectiva, no. Porque no tiene la parte de inclusión social. Cómo organizas a los pepenadores, cómo los llevas a conformar pequeñas organizaciones empresariales, sociales, por decirle de alguna manera, en donde ellos puedan participar de esto de otra forma, más ordenada, más respetable. Incluso participando fiscalmente. Gracias al apoyo de la diputada Lourdes López Moreno, que puso un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados y que fue considerado dentro de la reforma hacendaria, quedó en los transitorios del Código Fiscal de la Federación el que hubiera un mecanismo simplificado para poder integrar a todos ellos y poderlos pasar de un mercado informal a un mercado formal. Hoy eso ya fue publicado, ya es parte de un mecanismo formal que tardó desde el 2008, que lo había derogado la Secretaría de Hacienda, hasta hoy entra en vigor nuevamente. Entonces, ¿cuántos años fueron de informalidad? Empiezas a poner orden, empiezas a integrarlos. Hay organizaciones como Fundación Avina, que se dedica a trabajar con los pepenadores, a organizarlos, a llevarlos en una especie como de... ¿cómo se dice? Este tipo de organizaciones cooperativas, en donde todos participan para poder lograr el objetivo y todos reciben ganancias. Es un ganar-ganar. Si dejas de fuera a todas estas personas que hoy, gracias a ellos, es que podemos llegar a ese 11% que dice la Semarnat, y que es muy cuestionable porque hay cifras que no llegan a formar parte de estos datos oficiales, lo cierto es que no vamos a poder mejorar sustancialmente. Si, pero en la hora de hoy tendríamos un problema de... Un problema mayor. De recibos mayores. Un problema mayor, necesariamente. Porque tendríamos que organizar un esquema de recolecta. Por supuesto, para los municipios, que son los que tienen constitucionalmente esta responsabilidad, siempre es una carga, es una manera de solicitar recursos, pero a la menor utilizan esos recursos para otras cosas. A veces, ya se conoce el destino de esos recursos económicos. Una mafia que se constituye en el esquema de informalidad que tú describes. Algunas veces... Déjenme hacer la última pausa del programa para que regresemos. Y quiero regresar preguntándoles algo que tú ya contestaste. ¿Es negocio o no es negocio o la basura? Para partir de ahí, seguir con esto que Lourdes está planteando. Esto es política ambiental. Enseguida estamos de regreso. ¡Gracias! 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 Gracias.